Hoy vamos a hablar de algo que me genera bastante curiosidad y es... ¿Vosotros cómo guardáis los juegos? ¿En horizontal o en vertical? Ahora os voy a decir cómo los guardo yo, pero decidme en comentarios cómo los guardáis vosotros. Por cierto, varias veces durante el vídeo me refiero a colocar los juegos en vertical al apilarlos uno encima del otro, y cuando digo colocarlos en horizontal pues me refiero a ponerlos uno al lado de otro en vertical. A lo mejor puede ser algo confuso, pero lo intento dejar bastante claro con imágenes y textos de referencia. He visto unas cuantas veces por internet cómo guarda la gente sus juegos de mesa, y bueno, en diferentes vídeos de muchos canales de juegos de mesa veréis cómo suelen guardar los juegos, y a ver, la forma más normal de guardar los juegos de mesa es así en vertical. De hecho hay unos cuantos juegos de mesa que tienen puesto su título en vertical o aquí en chiquitito para que se pueda almacenar la caja de forma vertical y que puedas leer bien el título del juego. Aunque la mayoría, si os dais cuenta, los títulos los tienen puestos así en horizontal. Y claro, en un principio la forma más práctica y sencilla de almacenar los juegos es poniéndolos en vertical uno al lado de otro, porque así los sacas como si fueran libros, y por ejemplo, no es que tengas un montón de juegos apilados, quieres jugar al de abajo del todo y tienes que levantar la pila o quitarla y coger el juego que quieres jugar. Y además colocar los juegos en vertical tiene unos pros y unos contras, y colocarlos en horizontal también los tiene. Así que en este vídeo vamos a aprovechar y los vamos a valorar. Yo hasta hace bastante poco no me había planteado esta pregunta, y es que, a ver, ya he llegado el punto en el que no me entra nada más en la estantería que tengo en mi habitación. Ahora tengo otra estantería en otro lado del apartamento en la que puedo guardar juegos. Pero al tener ya unos cuantos juegos de tamaños de cajas diferentes, y mi estantería no ser una Kayax de estas del Ikea, la que utiliza todo el mundo para almacenar sus juegos, la nueva que me compré es una Kayax y ahí cabe casi cualquier juego perfectamente. Pero la que tengo no admite juegos de todos los tamaños, por ejemplo, la caja del Dune Imperium no me cabe en vertical en todas las baldas, solo podría ponerlo arriba del todo porque no hay una balda superior y el espacio es ilimitado. Pero en las baldas, como tienen un espacio limitado que yo que sé cuántos centímetros eran, hay cajas como la del Dune Imperium o a lo mejor Terraforming Mars que no me caben. Así que tienen que ir arriba del todo. ¿Y qué ocurre con esto? Pues que arriba del todo suelo poner cajas como el Echietarion Contestalien, el Zombicide Black Plague, el Mage Knight, el Parchís del Señor de los Anillos, que también es bastante grande la caja y no me cabe en otro lado. Entonces ha llegado un punto en el que esa parte la tengo llena de juegos y los demás juegos que no me caben en las otras baldas los tendré que poner tumbados. Así que ahora tengo un poco mezclados los juegos en vertical y en horizontal, principalmente por el espacio y la forma de almacenarlos. Y a ver, en esta forma de guardar los juegos no incluyo los juegos parties o de cajas más pequeñas, porque esos normalmente yo creo que todos los ponemos según caben en la estantería por los huecos que nos quedan. Y por ejemplo el Imperium Classics, el Under Falling Skies, el Mantis Falls, Dungeon Light, la Aventura Z a Lovecraft, pues los tengo todos puestos en horizontal apilados uno encima de otro porque son juegos que no pesan muchísimo, por lo tanto el que está abajo del todo no se va a dañar. Y aparte como los tamaños de caja varían bastante, si los intento poner todos en horizontal me va a quedar bastante raro. Y si los pongo en vertical, pues oye, voy poniendo del más grande al más pequeño y no queda del todo mal para almacenarlos y es bastante práctico. Pero ahora vamos a hablar de las cajas tamaño más o menos estándar, de este tipo de cajas o juegos todavía más grandes con formatos un poco extraños. Me he fijado bastantes veces que casi todas las personas que tienen algún juego muy grande, como podría ser por ejemplo Eclipse o algún juego así enorme, el juego de World of Warcraft que hizo Fantasy Flight Games también, el Starcraft, juegos de ese tipo de caja bastante grande, la gente lo suele poner en horizontal apilados, así en horizontal, ¿vale? Apilados uno encima de otro porque son juegos bastante grandes. Y bueno, os lo muestro con un ejemplo gráfico porque a lo mejor me estoy liando ya entre vertical, horizontal o como sea. Pero eso, los juegos de cajas muy grandes sí que muchas personas lo suelen poner así en horizontal apilados. Y eso pues principalmente a lo mejor es por el peso del juego, las dimensiones también, aunque por ejemplo si la estantería por la parte de arriba tiene espacio limitado, no es que sea un espacio cerrado, pues podrías poner los juegos en vertical, como por ejemplo yo tengo ahora mismo el Mage Knight, pero entiendo que juegos con cajas muy grandes, que no tengan un inserto demasiado bueno y tengan, pues eso, muchísimos componentes, se guarden en horizontal, porque también es bastante probable que al poner la caja en vertical y demás se descoloque todo o se dañe alguna figura que tengan en el interior si tiene figuras o lo que sea. Así que los juegos así más grandes entiendo que se pongan en horizontal y bueno, después tenemos lo que comentaba del espacio. Yo ya he empezado a poner juegos en horizontal apilados unos encima de otros por el espacio, y además visualmente quedan incluso mejor, me atrevo a decir que en vertical. Al principio se hace un poco raro ver juegos puestos en horizontal porque estamos todos acostumbrados a verlos en vertical. Ya os digo, prácticamente es más cómodo tener un juego en vertical porque lo coges así, juegas y ya está. Pero también seguro que os ha pasado mil y una veces que sacáis un juego, por ejemplo el Unmatched, Cobellanfog o cualquier Unmatched supongo que pasará lo mismo. Siempre que lo saco teniéndolo guardado en vertical, lo abro, tiene ahí un inserto súper perfecto, pero todas las cartas, no sé cómo, están descolocadas, se salen, las fichas también, así que no me lo explico. Y eso es porque el juego está guardado en vertical, que en teoría con el inserto que tiene no se debería mover, pero es que sorprendentemente pasa con todos los juegos. El Terraforming Mars, por ejemplo, no tiene ningún tipo de inserto y es una caja. Así que todos los componentes están en la parte de abajo. Y ahí a lo mejor no hay mucho problema porque simplemente la abres, sacas todo, lo pones en la mesa y ya está. Pero en juegos que tienen organizadores y todo eso, a no ser que sean organizadores personalizados al milímetro, muchas veces se salen las cartas principalmente o las cosas que incluyen por tenerlos guardados en vertical. Y los juegos de mesa yo creo que están concebidos para ser guardados en horizontal. Es decir, el Aeon Sen tiene una especie de inserto que básicamente es como tienen muchas cajas del Marvel Champions. Ya sabéis, una raya en medio y después sitio para todas las cartas. Y eso da igual cómo lo guardemos. Aunque también a decir verdad, un lado del inserto tiene, aquí no hay casi cartas y aquí están todas las cartas. Todo el peso de la caja está por aquí. Y al ponerlo en vertical, si aquí tenemos puestas cosas organizadas, se van a quedar en la parte de abajo, se va a desorganizar. Pero si guardamos el juego así, imaginaos que es un juego con un montón de fichas y cosas, lo guardamos así, después lo sacamos y no se va a ver movido absolutamente nada. Pero al poner los juegos en vertical se suelen descolocar mucho las cosas y a mí a veces me da un poco de rabia abrir la caja y decir, joe, es que está todo fatal puesto. También me pasa con el Undaunted Normandy, que con el Undaunted Normandy todas las cartas se me quedan desperdigadas. Y a ver, hay muchos juegos con los que esto da bastante igual porque tienen unos insertos semidecentes en los que, o a lo mejor tienen muchas cartas pero no tienen inserto. Y da un poco igual como con el Terraforming Mars, así que ahí no importaría. Pero sí que creo que se conservan mejor todos los componentes y sobre todo para las personas que sí que tienen más manías con los juegos de mesa como por ejemplo dejar el plástico en la caja, tener todo muy cuidado, infundar todo, pues esas personas sobre todo yo creo que les convendría dejar los juegos apilados en horizontal poniéndolos unos encima de otros. Porque así se conservan mejor los componentes. Si ponemos las cajas en vertical, siempre estamos jugando, almacenamos todo en horizontal y luego la ponemos en vertical, pues al final si juegas un juego 500 veces son 500 veces que has estado golpeando todo. Y aparte que se te desorganiza. Así que es bastante más práctico organizar los juegos en horizontal apilados uno encima de otro. Ahora bien, tenemos lo práctico que es apilar los juegos unos encima de otros para que los insertos y los componentes estén todos perfectos. Y tenemos también lo fácil que es sacar un juego cuando lo tienes puesto en vertical como si fuera un libro que simplemente lo sacas y ya está. Por ejemplo, ahora mismo tengo apilados Terraforming Mars, Dune Imperium y el Viajes por la Tierra Media. El Viajes por la Tierra Media está debajo de Sostos. Si lo quiero jugar, tengo que sacar los otros juegos. Y bueno, son 5 segundos que tardas en volver a ponerlo, pero no es tan cómodo como sacar el juego y ya está. Que eso es una tontería que creo que da completamente igual. Pero a ver, como estoy comentando también con los libros, los libros no conozco a nadie que los guarde apilados unos encima de otros a no ser que tenga más hueco y los empiece a apilar en el suelo como me va a pasar a mí con los juegos de mesa al final. Lo que ocurre con los libros es que se suelen guardar en vertical porque es súper cómodo sacarlos así. Y oye, si tienes una pila de libros y quieres el de abajo del todo, pues a ver cómo te las apañas para cogerlo. Eso es lo que comparten con los juegos de mesa, que si los apilas todos y quieres el de abajo, pues puede ser un poco lío dependiendo de los juegos que tenga encima. Pero como se guardan en estanterías y los tamaños de caja, a no ser que sean fillers, son bastante grandes, como os digo ahí, son 3 juegos apilados, pues no pasa nada. Levanta los otros 2 juegos, sacas el que quieres y ya está. Entonces ahí yo creo que comparando esos dos puntos positivos podríamos tener un punto a favor de apilar los juegos y un punto a favor de ponerlos todos en vertical alineados. Por cierto, si os está gustando este vídeo, agradecería un montón que dejarais un me gusta por aquí debajo porque me ayudáis a que llegue a muchas más personas. Muchas gracias. Después hay una cosa que puede ser bastante mala de tener los juegos apilados así en horizontal uno encima de otro, y es que la caja que está abajo del todo aguanta el peso de todas las que tiene encima. Y esto al cabo de los años puede dañar quizá la caja de abajo del todo. He visto por internet que hay bastantes personas que suelen apilar los juegos y después de unos años no hay ningún problema con el juego de abajo que se haya fastidado la caja ni nada. Pero tampoco me he puesto a buscar intensamente. Es una realidad que si pones mucho peso sobre algo, pues eso puede sufrir. Entonces, una caja de juego de mesa, sobre todo si no es una caja robusta y grande, pues a lo mejor sí que sufre si la pones debajo de, yo que sé, 15 kilos de componentes de otras cajas. Pero como digo, como tampoco vais a apilar 50 juegos, creo que es algo que tampoco va a afectar demasiado. Igualmente, si tenéis juegos que pesan mucho, pues esos los ponéis abajo y esos serán todos los juegos que pondréis en la parte de abajo y arriba ponéis los que pesan menos. Pero bueno, esa es una cosa negativa de apilar los juegos. Que yo sepa, no está garantizado que al apilar juegos el de abajo quede dañado por el peso, pero sí que es algo que a mí me llama un poco la atención y me da un poco de cosa. Así que esto sería un punto negativo. Por lo tanto, dos puntos positivos de colocar los juegos en vertical es que no se te va a fastidiar la caja del juego por el peso de otros juegos y además es muy cómodo sacar los juegos de la estantería. Después, de momento, lo único positivo que tenemos de apilar los juegos es que los componentes prácticamente no se mueven a la hora de guardar y volver a sacar el juego. Así que de momento vamos 2 a 1. Aparte de todo esto, podríamos valorar el cómo tienen puesto el nombre de los juegos. Como os he dicho antes, hay muchísimos juegos que tienen puestos los nombres así en horizontal, pero cada vez más hay juegos que lo tienen puesto para que tú pongas el juego en vertical y puedas leer bien el nombre. Pero bueno, comentaros que hay muchos juegos que tienen los nombres en horizontal, como por ejemplo este lado de la caja. En este lado de la caja sí que tienen el nombre el grande. Aquí, si pones el juego en horizontal, se lee bien que es Aion Send. Y aquí, pues bueno, sabes que es Aion Send porque te tienes memorizado a tu ludoteca. Pero queda más chulo si tienes puesto el juego en horizontal que se vea ahí el nombre o si tienes puesto el juego en vertical que se vea también bien el nombre. Así que bueno, si todos los juegos tuvieran puesto el nombre en horizontal pues sería un punto a favor de guardar los juegos apilados unos encima de otros. Pero eso, estoy mirando mi estantería y muchísimos juegos te incluyen el título para leerlo bien estando el juego en vertical y también el título para leerlo bien estando en horizontal. Así que es algo que da un poco igual y podría ser un punto extra tanto para los juegos en vertical o en horizontal. Eso sí, hay un punto positivo que le voy a dar a guardar los juegos en horizontal. Aunque yo estaba acostumbrado a guardar todos los juegos en vertical y se me ha hecho raro empezar a ponerlos en horizontal. Pero gracias a que estoy guardando algunos juegos en horizontal me caben bien los juegos en la estantería. Si tenéis una Kayax, normalmente no tendréis mucho problema. Pero además, si tenéis bastantes juegos tipo Eclipse, Mage Knight o juegos de cajas bastante grandes en la Kayax no os van a entrar de normal. A no ser que en la parte de arriba de la Kayax no tengáis nada o no llegue hasta el techo y podéis ponerlos apilados ahí. Pero aquí lo bueno de guardar los juegos en horizontal apilados es que si el espacio de tus estantes no es muy grande y no te caben la mayoría de juegos pues si están en horizontal los vas a poder apilar y aprovechar casi todo el espacio y vas a poder almacenarlos bien. Así que yo creo que ese sería un mini punto para guardar los juegos en horizontal. Y aquí quedarían empatados. Pero también tengo que decir una cosa a favor de guardar los juegos en horizontal. Y lo que he comentado antes de que la caja se puede estropear depende bastante. Yo creo que si pones una caja enorme y un juego de caja más reducida y que pese mucho encima es probable que la caja se acabe estropeando la de abajo porque tendrá todo el peso en medio donde hay aire y no hay ningún pilar. Pero si son cajas más o menos del mismo tamaño apiladas aguantan las esquinas de la caja casi todo el peso. Por ejemplo, para que os hagáis una idea la pantalla que tengo ahí puesta en esa esquina está sobre una balda de madera y la tengo elevada por dos cajas de gafas que compré hace un montón de años. Entonces esas cajas están elevando en un lado y en otro la balda de madera y encima tengo el monitor que pesa a lo suyo. Entonces llevan aguantando el peso del monitor bastante tiempo y bueno, he elevado el monitor porque si no es muy bajo y además porque debajo del monitor me cabe la Play que es donde la guardo. Así que por ejemplos como este yo creo que después de un tiempo los juegos que están apilados tampoco es que vayan a sufrir el peso de los que tengan encima. Pero bueno, aún así es una cosa que no me termina de convencer del todo y yo personalmente creo que al igual que la caja podría quedar dañada después de muchos años a lo mejor 15 años con el juego sin moverse de ahí con todo apilado encima sí que sufre daños. Pero al igual que la caja del juego puede sufrir daños los componentes guardando los juegos en vertical tipo el Terraforming Mars de tanto ponerlo así así y así se van dando de leches y al final también con el paso de los años los componentes se van a deteriorar de tanto que se mueven a no ser que tengas un inserto perfecto. Por eso más o menos yo creo que una cosa contrarrestaría a la otra y bueno yo creo que vamos a dejar en un empate las cosas buenas que tiene guardar los juegos en vertical y las cosas buenas que tiene guardarlos en horizontal. Yo la verdad es que ahora mismo lo que estoy haciendo es una mezcla de los dos dependiendo de cómo me caben en la estantería y creo que a lo mejor muchos de vosotros haréis lo mismo. Por ejemplo los fillers creo que es casi tontería ponerlos guardados en vertical uno al lado de otro porque tienen muchos tamaños de cajas y bueno al final creo que ocupan menos y se ponen en vertical apilados. Pero bueno decidme vosotros en comentarios por aquí debajo cómo tenéis guardados los juegos de mesa y también me podéis comentar si veis más cosas positivas o negativas a cada una de las dos formas de guardar los juegos de mesa. Así que nada espero que os haya gustado mucho este vídeo y nos vemos en otro. Adiós.